Bueno, terminando, un jueves espectacular y realmente colmado de gente. Bueno, vamos cerrando, pero le recordamos que ya está País de los Huasqueros, acá presente frente al ruedo de las Caballerizas, y la gente puede venir a visitar. A partir de hoy, estarán hasta el domingo. De noche tenemos Plaza Prado con entradas agotadas. Sí, esa sí va a estar abriendo caminos, Lucía Aramburu y Matías Valés, pero bueno, ya se agotaron las anticipadas, así que no hay ni oportunidad de acercarse. Apúrense a comprar sus anticipadas para mañana. También les recordamos que hoy cerramos con lo que es remates de raza Aberdinangus, Lecheras y Labrangus Elite. Así es, y mañana el ruedo también va a estar colmado de animales con el ingreso de los Caballos Criollos y Cuartos de Milla. Y vamos también a tener lo que es los ovinos del segundo turno toda la tarde a pura jura. Ya terminando la semana, mañana en la tardecita vamos a tener el remate de Hereford y razas ovinas. Así que los esperamos aquí por Expo Prado. Pueden encontrar sus entradas a través de la web o a través de la app y seguir todo lo que va ocurriendo aquí a través de las redes.